Esto es la clasificación del acomodador para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Entonces acá tenemos, aquí tenemos 5 o 6 grupos para el Fútbol de América. El primero ya está listo, que es el citrión. Y acá tenemos la tabla de posiciones ahora hasta fines de agosto de 2013. Y esta de la siguiente manera, siguiendo en la fecha 14, solamente 4 fechas del final. Argentina primero con 26 puntos y 16 goles a favor de diferencia. Colombia segundo con 23, un partido menos y 14 goles de diferencia. Ecuador tercero con 21 y un partido menos, 5 goles de diferencia. Chile, 21, 5 goles de diferencia. Todos estos 4 clasificaría hasta el momento. Después viene Uruguay con 16 y un partido menos. 3 goles en contra, en la diferencia que tiene. Iría a repechaje, 1 goles de diferencia con 16 y 4 goles menos. 5 partidos menos, a diferencia de Uruguay. Perú con 14 puntos y un partido menos, 5 goles de diferencia en contra. Venezuela también tiene 1 en contra. Y finalmente Bolivia y Paraguay con 18 puntos respectivamente. Los partidos que se avecinan son los siguientes, las 4 fechas. Fecha del 6 de septiembre de 2013. Colombia recibe Ecuador, Paraguay recibe Bolivia, Chile recibe Venezuela y Perú recibe Uruguay. Luego para el 10, Bolivia recibe Ecuador, Uruguay recibe Colombia, Venezuela recibe Perú y Paraguay recibe Argentina. Luego para el 11 de octubre, un mes después, Ecuador recibe Uruguay, Colombia recibe Chile, Paraguay recibe Paraguay y Argentina recibe Perú. Y después, a ver, después en la fecha del 15, Perú recibe Bolivia, Uruguay recibe Argentina, Paraguay recibe Colombia y Chile recibe Ecuador. Ahora voy a ver mis predicciones sobre estos partidos. Pueden ser predicciones muy personales, obviamente. Y las quiero, quiero que sepan como son. Para mí en primer partido, Chile le gana 2-1 a Venezuela. ¿Por qué? Porque Chile va a estar de local y va a necesitar los puntos. Y está exhibiendo un nivel muy bueno con el técnico Zampaoli. El técnico Rosario no que dirige la selección silenciosa. Segundo partido, Perú 0-1 Uruguay. Yo pienso que Uruguay va a sacar todo lo que tiene, toda la calidad que tiene de visita ante Perú. Porque lo necesita, si no se queda fuera de la cual el mundo. Paraguay 2-0 Bolivia, resultado poco relevante. Colombia 3-1 Ecuador. Yo más que, más que el golpe por el delantero, venire el Chucho. Pienso que Colombia está a un nivel superlativo hoy en día en Sudamérica. Está tercero en el ranking FIFA. Y bien, dependiente de los criterios que se puedan usar en ese ranking. Pero yo pienso que tiene calidad de jugadores como Guarín, Armero, Cuadrado, James Rodríguez, James Rodríguez, James Rodríguez, no sé si. Y Radamel, que están en un muy buen nivel y que ya están listos en el mundial de hecho. Colombia 3-1 Ecuador 1. La tabla quedaría así. Argentina 1-0 con 26, Colombia 2-0 con 26 y un poco menos. Chile 3-0 con 24, Ecuador 4-0 con 21, Uruguay 5-0 con 19 y Venezuela con 16, Perú con 17. Hasta el momento de ir en el mundial. Luego, dos días después, tres días después, Paraguay 1-1 Argentina 3. Pienso que Paraguay a esta altura ya no tendría mucho que pasar independiente del nivel real que puedan tener a un buen equipo. El potencial máximo yo pienso que Argentina está a un nivel muy superlativo. Y Argentina no es un equipo que juega aplastando el rival, sino que de contra es letalísimo. Letalísimo, letalísimo, letalísimo. Y Sabela nunca ha sido un entrenador que ha jugado con mucho. Mucho volumen ofensivo, mucho toque, simplemente una estructura bien ordenada de atrás hacia adelante. Uruguay 2-3. Pienso que Colombia va a ir a hacerle la gracia a Uruguay para clasificar y asegurarse. Aunque ese partido es muy difícil de predecir. Uruguay podría empatar, podría ganar, podría perder. Pero yo pienso que por nivel futbolístico Uruguay 2 y Colombia 3. Aunque Uruguay, ustedes saben los huevos que tienen los uruguayos. Venezuela 2-1. Este partido es clave. Perú tiene nivel suficiente para ganar. A Venezuela y Venezuela tienen nivel suficiente para hacer un buen partido rogatable. Bolivia 0-3. Partido relevante en la altura, yo me imagino. En Bolivia derrotado. Y con un Ecuador que está muy acostumbrado a jugar a la altura y tiene un físico incluso superior al de Bolivia. Muy, muy, muy contendente físicamente el equipo ecuatoriano. La verdad la quedaría así. Argentina 29, Colombia 29, los dos clasificados mundial. Ecuador 24, Chile 24. Los dos documentos clasificados. Y tanto al mundial, Uruguay 19 a repechaje de Venezuela con los mismos puntos y menos goles de diferencia. Y Uruguay 14, prácticamente el equipo. Seguimos en octubre. Ecuador recibe Uruguay. 2-2. Uruguay jugándosela toda. Uruguay con empate. Colombia recibe a Chile. A pesar de que Colombia está clasificado, Chile necesita puntos. Va a intentar hacer un buen partido, pero los colombianos están un poco vencidos con los últimos resultados que se han dado con Chile. Ya que han perdido mundiales con Chile en dos ocasiones. Clasificaciones mundiales me refiero. Venezuela 2-0. Venezuela con todo lo que tenga, ha ganado el Paraguay de total. Aunque el Paraguay es el Paraguay. Argentina 1-0. Los argentinos piensan que podrían hacer menos en ese partido. Pero con la calidad de jugadores que tiene, me imagino que Sabera le irá a dar posibilidad que jueguen otros jugadores diferentes a los que ya clasifican a los mundiales, a los más buenos, a los que juegan los clubes más poderosos. Y tratarían de bajar la camiseta al máximo para ir al mundial. Sería obvio, ¿cierto? Me imagino que en esa nominación van a estar varios jugadores que juegan en Brasil, en Argentina, quizás en Chile, en Colombia, en Europa. Y doy un juego en Argentina 1-0. Bajo estos resultados, se haría 3-0. Ecuador con 25. Chile cuarto con 24. Venezuela con 22 en el repechaje. Uruguay con 20, abajo. Y Perú estaría eliminado con Perú. Y después, un par de días después, vendría el último resultado, que sería Perú 2-0, irrelevante. Irrelevante puede resultar según mis predicciones, pero en el caso de que Uruguay haya ganado un partido anterior a ese, sería muy importante ganar el de Bolivia 0. Porque Perú tiene posibilidad todavía de clasificar o de irse a reprochar. Perú 2-0, Uruguay 3-2. Argentina 2-1, un regalo de los hermanos argentinos para los hermanos uruguayos. Eso pienso yo. Bueno, interprétenlo como ustedes piensen, cada uno piensa diferente. Paraguay 1-1, Colombia 2. Este partido irrelevante. Paraguay desclasificado, Colombia no, mundial. Eso está claro. Yo diría que ahora incluso ya está claro. Chile 1-1, Ecuador 1. Y la clave la queda 10-1. Ecuador clasificado con Chile. Uruguay a la repesca con 23. Y Venezuela eliminado con 22. Esas son mis predicciones. Comenten, digan algo. Goleadores, Liguaín, Juárez, Messi. Yo pienso que entre Messi y Suárez van a pasar igual. Puede que no, puede decir. Radamel, también pienso que puede ser contendente. Este yo pienso que se va a ir un poco disminuido. O independiente de que digan que se va a jugar más o que va a ser mejor. No, bien sucede. Teófilo Gutiérrez. Alcún. Vargas. Farfán. Cristian Benítez. Que empaticales.